Sueña, sueña y así la puerta al fin se abrirá Por el cielo azul el trazo de un avión De tu mano un poder que llega hasta mi corazón Siento que puedo ir a cualquier lugar El viento me llevará It's alright, créelo, créelo, créelo Hasta los milagros pueden surgir Here we go, ven, vamos, ven, vamos, ven, vamos Ven y abre tus alas Y sé que algo será, algo será Nuestro encuentro en algún lugar Espera por mí Sí, 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 sueña, sueña Y así la puerta al fin se abrirá Voy por un sueño Ocultas en él Que aún no puedo imaginar Así como los árboles que ven Hacia el sol y un cielo azul Mi mirada va directo a ti Quiero encontrarlo Quiero cumplirlo Voy a creer Voy a creer Voy a creer Y tan solo así No hay nada que pueda pasar Mis sueños Tal como el cantor Tal como el cantor Tal como un milagro Lo que siento Lo cambiará Toda mi alrededor Así es Así es Sé que puedes sorprender ¡Suscríbete! El mío es Platina. Muchas gracias y nos vemos en otro video.